¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira. Que nos llevan, que nos llevan, que nos llevan, que nos llevan, que nos llevan. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones, son ilusiones, son ilusiones. Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Si vas a morir de vieja Aunque quedan muchos años Porque no afrontan la vida Y dejan la ilusión a un lado No se puede estar viviendo Yo no estoy pensando Si yo me disculpa Si yo me da el corazón Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Gracias Gracias amigos Aplausos 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 Aplausos